Entonces, ¿cuánto sacas al día? 20, 20, 20. ¿Y con eso te alcanza? Cómelo, cálculo, cálculo. Todo esto ahí, con papi, con la llego ahí. Muy buenos días. Bueno, aquí me encuentro. ¿Me dices tu nombre? Audón Rodríguez Martínez. Audón Rodríguez Martínez. ¿Reyes? Audón Rodríguez Martínez. Audón, platícame, me dices que tuviste un accidente y ahorita nada más trabajas aquí en... Sí, en esto de la botella, sí. El reciclaje. Y más o menos, ¿cuánto generas por día? Pues, anda barato de botella, anda a cinco veces. Junto una bolsita por día, dos bolsitas. Para juntar una bolsa de estas, más o menos, ¿cuántos contenedores ves, Audón? Uh, ando para ahí, para acá, hay pocas, hay poquitas. Unos, 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 diez de estos. ¿Diez contenedores? ¿Y cuáles visitas? ¿Nomás los de aquí del centro? De aquí, para acá, para la Chihuahua, donde sea. Y en dinero, ¿cuánto te dan más o menos por...? Por, a cinco pesos. Es una buena bolsa de estas personas, unos, unos cuatro kilos. Unos cuatro, tres, cinco kilos pesos en una bolsa de estas. ¿Entonces cuánto sacas al día? No, a todos los... Veinte, veinticinco pesos. Es lo que es lo que está. Y con eso te alcanza. ¿Estás casado? Sí, estoy casado. ¿Me dices dónde vives? Digo, aquí en la aldea. ¿En la famosa aldea? Sí, aquí vivo, ahí estoy visitando una casilla. Órale, ¿en la aldea cuál calle? En la calle... Oye, ¿y qué es difícil el trabajo? ¿Tiene peligros? ¿De repente hay vidrios, agujas? Hay vidrios, ya ves que hay veces que tienen botellas, las bolsas, y se cortan los dedos, ¿ves? Veo que usas tu palito, ¿verdad? Sí, sí, para... Para protegerte. Sí, sí, sí. Órale. ¿Y cuánto necesitas más o menos tú para un día, para vivir? Pues... ¿Cómo le haces para vivir? Pues ahí... Ahí batallando, si yo, uno batallando ahí. Ahí... Comiendo, como estoy, comiendo papitas, porque yo ahí... O lo más, lo más, lo que cueste menos, ¿eh? Oye, ¿y cómo fue tu accidente cuando trabajabas en las huerdas? Andaba abonando una mispa, aquí en un saco... Aquí en un saco... ¿Te caíste? No, veis, vinamos con un compa... Vinamos de... Andaba a una mispa, y tocó, con otro que iba de aquí para allá. Aquí nos pusieron los patos... O tú ibas en el vehículo. Sí. Fue un accidente vehicular. Sí, ajá. Yo iba para... Vinamos para acá, vinamos de aquel San José. Ahí estuve, ahí estuve hace como unos seis, como unos seis meses, como unos seis meses, como seis años, seis, seis años más o menos, que me pasé aquí. ¿Y cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que quisieras? En un futuro. Pues... Conciigo una chamba, que se llama... de velador. Trabajo de velador para... Y que... Conciigo una chamba de velador, que... De esto, de esto, de esto sale un poco. No sale mucho, es tonto. Y conciigo una chamba de velador, está mejor. De esto, de lo que pasa chamba, de contago a pello. ¿Y qué... este... ¿Qué días trabajas? Todas las semanas. ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo. Aquí no hay descanso, hay que echarle los siete días, porque... Ya ves que... Tras mi poco y... Apenso, apenso, apenso. Acá son los países para medio comer. Bueno, don. Muy bien, pues bueno. Deja ver, a ver si te... Sí. Ahorita te voy a invitar el lonche yo. Bueno, gracias. Que te vayas a... Sí. A echar este... O le lleves algo a tu esposa. Sí, ajá. Bueno, gracias. Muy bien, don. Mira, aquí está mi oficina, ahí donde dice Calvillo Publicidad. Bueno, está bien ahí. Pasas también ahí, para en la semana ver... No sabes qué, si tengo una despensa. Ahorita te la voy a regalar. Bueno. Ahorita que termines, pasas ahí. Sí. Sale, don. Ajá, no lo tengo. Ahí estamos.